La opción de pecado y el compañerismo van de la mano. Primera de Juan 1 del 5 al 10. El mensaje que escucharon de él. Dios es luz. Es decir, sin pecado. En él no hay tinieblas. Es decir, pecado. Si decimos que tenemos comunión con Dios. Pero andamos en tinieblas. Estamos mintiendo. Si andamos en luz, como Dios. Es decir, si vivimos para hacerlo bueno. Tenemos comunión con quienes viven de la misma manera. Y la sangre que Jesús derramó en la cruz, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado. Nos engañamos a nosotros, y no decimos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, decimos lo que hemos hecho mal. Dios perdona nuestros pecados. Y nos limpia de toda maldad. Preguntas. El capítulo 1 de primera de Juan dice que Dios es. Respuesta, luz. Sin pecado. Que no hay en Dios. Respuesta, tinieblas. Pecado. Si andamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios. ¿Qué estamos haciendo? Respuesta, estamos mintiendo. Que nos limpia de todo pecado. Respuesta, la sangre de Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Si vemos el círculo de la izquierda, el ego está ocupando el trono del corazón, de la voluntad. Cristo está fuera del corazón. Y la vida de alguien así es la vida de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, del hombre natural. Y su vida está gobernada por el temor, la preocupación y el pecado. Vemos ahora el círculo de la derecha. En este círculo de la derecha, Jesucristo está adentro, está sentado en el trono de la voluntad, está gobernando la vida de esta persona. El ego está sometido a Cristo, está sujeto a Cristo, la carne está sujeta. Y esta vida es una vida llena de paz, de poder, de gozo y de propósito. Sin embargo, a veces sacamos a Jesús del trono y nosotros volvemos a tomar el control. Y el ego vuelve a tomar las riendas de la voluntad y ocupa el trono del corazón. Y Jesús se queda relegado adentro, pero relegado. Y entonces, lo mismo que sucedía antes de conocer a Cristo, vuelve a gobernar e invadir la vida del cristiano que ahora vive en la carne. El temor, la preocupación y el pecado. ¿Ha sido esta su experiencia? En primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando le damos lugar a la carne y volvemos a lo mismo de antes. Tenemos que volver a poner a Jesús en el trono de nuestro corazón mediante la confesión de los pecados. Y eso hace que también el compañerismo con otros cristianos se mejore. Hay que confesar los pecados. Primera de Juan 1.9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A todo el mundo le gusta que le perdonen, pero hay cosas que deben hacerse primero antes de recibir perdón. En la vida natural es poco probable recibir perdón por algo que no hemos reconocido como una falta nuestra. Lo mismo sucede en lo espiritual. Día a día ofendemos a Dios con nuestros pecados y, aunque Él está dispuesto a perdonarnos, nosotros debemos arrepentirnos primero de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. El escritor y consejero cristiano norteamericano Winston G. Smith dijo La confesión de pecados es una proclamación del Evangelio, una proclamación de que hay un camino de regreso en nuestras caídas, que hay rescate y sanación del quebrantamiento. Confesar los pecados es ese camino directo hacia el perdón. Es nuestra esperanza viva de alcanzar la redención. Es el paso fundamental para alcanzar justificación a través de la gracia. Sin una confesión de pecados no hay posibilidad de ser partícipes de la gracia. No tenemos otra opción que reconocernos pecadores si queremos alcanzar misericordia. Dice el pastor norteamericano John McCartney, nacido en 1939, La doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. Lamentablemente, para aquellos que rehusan admitir sus pecados, la doctrina de la salvación por gracia es la correcta. Es la esencia misma del nuevo pacto, pero para alcanzar la gracia hay que confesar primeramente nuestros pecados. La autora cristiana Nancy Lays de Moss, nacida en 1958, dijo La diferencia entre dos personas pecadoras no es tanto la magnitud de su pecado, sino la respuesta que da al ser confrontado con él. Sin lugar a duda, que no existe un solo ser humano sobre la tierra que no haya pecado. Ante los hombres podría existir una escala de pecados, pero para Dios toda ofensa a su ley es igual de pecaminosa. Si somos confrontados y no reconocemos nuestra culpa, es imposible esperar que el Dios justo y santo a quien ofendimos nos perdone. Los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, ambos pecaron contra Dios. A cada uno de ellos Dios envió a un profeta a confrontarlo. Cuando el profeta Samuel confrontó el pecado de Saúl, esta fue su respuesta. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Primero de Samuel, 15-20 Saúl se justificó en lugar de confesar su pecado. En cambio, cuando el profeta Natán amonestó a David por su pecado, el rey respondió lo que dice 2 Samuel 12-13 Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová has remitido tu pecado, no morirás. Mientras Saúl encubrió su pecado y fue desechado como rey de Israel, David lo confesó y fue perdonado. Mucha gente podría decir que el pecado de Saúl fue más leve que el de David porque el primero tan solo no siguió las instrucciones al pie de la letra, mientras que el segundo adulteró y mató. Para Dios, toda desobediencia a sus instrucciones es un pecado igual de grave. La actitud que debemos tomar al ser confrontados por nuestras faltas debe ser como la de David o como la de John Newton, autor de Amazing Grace, quien dijo, Yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Jesús es un gran salvador. No encubramos nuestros pecados, más bien confesemoslos delante de Dios admitiendo nuestras culpas porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿Cómo se vería la iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el occidente es que para la mayoría de nosotros todo lo que sabemos acerca de hacer iglesia es lo que la iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las iglesias sencillas no son una iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia, donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces, tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela, donde hay una enseñanza que debe tomar lugar, y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las iglesias en los hogares, también conocidas como iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la iglesia. Yo crecí bajo un formato de iglesia tradicional, yo era el pastor de la iglesia, y lo que vimos con mi iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo es una familia, una relación de familia que dura 24 horas al día, una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas, y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma, que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la iglesia en los hogares es que Jesús está presente, y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pienso que él simplemente quiere dar a entender que él es la cabeza de su iglesia. La iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos, y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro, y eso no es lo que significa ser iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo, para que tengamos intimidad con él, y luego entre nosotros. Esa es la iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Cada iglesia de hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo, algo que necesite ser enseñado o corregido, y alguien lo enseñará. Otro día será para lavar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en tres puntos y treinta minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantaran y predicara un sermón o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, La gente necesita ser participativa, en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14.26 dice, ¿Qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla, para que Primera de Corintios 14.26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes, o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades. No solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo, en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de dos a tres horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida, porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos, nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice Primera de Corintios 14.26. Pienso que en el occidente hemos sido tentados y con buena intención a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo hacer iglesia, a tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo. Y todas esas son buenas intenciones, pero los resultados han sido desastrosos, porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia, a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia ha disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas una hora y media de tu tiempo un día por semana, entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera, las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia, sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo, donde quiera que nos reunamos, es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto, muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión, pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de cambiar a su ciudad, de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad, es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere, produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia para que ésta llegue a la plenitud de Él, tal como lo dice en el libro de Efesios, y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como, ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta, y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto, regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en, ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños, por lo general, son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer, entonces los pondremos a leer las escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera, que ellos pueden compartir. Y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas, es que mi esposa y yo tenemos seis hijos, y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años. Y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un espíritu santo junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en Primera de Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte. Y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel. Y de esta manera, las iglesias funcionen como deberían ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios, y dejemos que Él tome el control de los detalles. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá Su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Amén. 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 Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es Ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se nezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es Ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí. ¿El aire? Específicamente, la energía, la vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es Ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, Ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Besaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al malo. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces, recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo, y ustedes son este templo. Amén. 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 Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. —Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. —Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado. Que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. No existen leyes contra las cosas.